Un saludo muy especial para ustedes desde Alodoc, un espacio para que conversemos de esos asuntos de bienestar, salud y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. El tema de hoy, cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer. Bienvenidos. Y para hablar de esto, de cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer, hemos invitado a la psicóloga Juliana Casas. Bienvenida a Alodoc. Gracias. Un poquito nerviosa. No, estamos bien. Acá no hacemos nada que nos podamos tener esos nerviositos. Igual son normales. Bueno, cuéntanos qué es lo primero que debemos saber, o sea, lo primero que debemos afrontar cuando sabemos que somos diagnosticados de cáncer. Bueno, es una situación bastante compleja porque es como si nuestra vida fuera, pues digamos de alguna manera como que se quiebra en dos, ¿cierto? Un antes y un después del diagnóstico. Ocurren muchas cosas a nivel emocional. La persona necesita adaptarse psíquicamente a esta nueva realidad. Entonces, de las primeras cosas que se requieren en el proceso es que la persona se pueda adaptar y haya un proceso de aceptación de la enfermedad y de la situación. Entonces, digamos que lo primero que necesitamos es ese proceso como psíquico de adaptación para que podamos como empezar a tramitar todo el proceso oncológico. Bueno, ¿cómo enfrentar ese miedo? Primero, se requiere tiempo, ¿cierto? Nuestros pacientes, nuestra labor en la institución en medic cáncer es acompañarlos en el día a día, en su proceso oncológico, en sus tratamientos, en quimioterapia, en las citas. Entonces, cuando nosotros los vamos acompañando, nos damos cuenta que se requiere tiempo porque es normal que al principio haya temor, ¿cierto? Temor por todo lo que se levanta, que usualmente es, como digamos, más subyaciente, es el temor a la muerte, ¿cierto? Entonces, es empezar a como a ir quitando paulatinamente las capas como si tuviéramos una cebolla y empezamos a quitarle una a una las capas para ver qué es lo que sale más profundo, qué es lo que está como en la raíz. Y de acuerdo a eso, nosotros empezamos a trabajar. Entonces, el miedo va a depender de lo que para cada uno represente la palabra cáncer. En la mayoría de personas o en el, digamos, como en el inconsciente colectivo, se entiende que cáncer es igual a muerte, ¿sí? Entonces, por eso cuando nos dicen cáncer, tengo mucho miedo de afrontar la situación o de mirar a ver qué es lo que está sucediendo. Y lo que necesitamos empezar es a desmontar esos ideales o esos supuestos, a ver qué es lo que pasa acá, qué es lo que realmente le da miedo a esta persona que estamos acompañando, porque muchas veces es miedo a dejar los hijos, es miedo a que yo quede postrado en una cama, es miedo a a lo desconocido, porque no sé cómo son las quimioterapias, ni el tratamiento, ni la cirugía, entonces es muy relativo cómo se va a enfrentar ese miedo, ¿cierto? Entonces, depende de cada persona y para cada persona en su imaginario que representa esa palabra o ese, o en ese momento esa enfermedad, para ella, ¿qué representa? Bueno, enfrentarse a un diagnóstico de esos genera muchas curiosidades. ¿Qué tan sano es buscar mucha información? A veces, o le preguntamos a personas que han sufrido también de algún tipo de cáncer, o buscamos en las redes sociales, ¿qué tan sano es esto? Es sano porque es una parte como, pues digamos, normal en el proceso, ¿cierto? Y es adaptativo. Lo desconocido nos causa curiosidad y queremos saber, ¿sí? ¿Cuándo ya no es sano? Cuando ya yo tengo en, digamos, como en mi cabeza demasiado ruido con esa información que estoy buscando y que yo llego, por ejemplo, como nos pasa en muchas ocasiones, que entramos con los pacientes nuevos en sala de quimioterapia y ¿qué has escuchado? y empiezan a aparecer una cantidad de mitos, es que al vecino, es que me dijeron, es que yo leí, y entonces lo que tenemos que llegar a empezar a hacer es como ir como desmitificando, vamos a quitar esto, esto no es así, lo que puede pasar es esto, entonces, es sano porque es una respuesta normal, ¿sí? Cuando ya no resulta tan sano, cuando ya no es adaptativo, cuando ya yo por toda la información que tengo empiezo a presentar otros síntomas, por ejemplo, dejo de dormir porque estoy demasiado preocupada o empiezo a manejar niveles de ansiedad muy altos porque la información que tengo me tiene desbordado, ahí ya no es sano, entonces hay que también tratar de ser como moderados y en la medida de lo posible, es una recomendación para todos que podamos como limitarnos a la información que nos da el oncólogo o las personas que nos están acompañando en el proceso, como ser muy puntuales con eso. Bueno, me voy a acercar un poco al monitor para ver unos consejos que tenemos de cómo afrontar ese diagnóstico de cáncer, entonces uno de ellos tiene que ver con descubrir los hechos, es útil saber más sobre el tratamiento, qué otras pruebas se necesitan y cuánto tiempo durará, la capacidad de cada persona para asimilar información es diferente y es posible que desees llevar a alguien contigo para escuchar y tomar notas. Tenemos el siguiente, ten cuidado con lo que lees en internet, es lo que hablábamos ahora, consultar páginas fiables de organizaciones reconocidas donde la información está diseñada para ser realistas pero no abrumadora. Tenemos la siguiente, reconoce las emociones, vivirás una variedad de sentimientos durante los próximos días y semanas, generalmente pasan a medida que avanza el proceso y se toman decisiones sobre el tratamiento, pero está bien admitir que este es un momento perturbador. Tenemos la siguiente, conoce al equipo de atención médica, si tienes acceso a una enfermera especializada en el hospital donde te atiendan, contacta con ella y hazle preguntas o explícale el diagnóstico al médico de cabecera, también es recomendable guardar en un archivo carpeta toda la información y no anotar en un calendario las fechas y anotar en un calendario las fechas importantes. Tenemos cuida del cuerpo y la mente, intentar comer bien, realizar ejercicio suave y controlar el estrés siempre ayuda durante el tratamiento contra el cáncer y también es útil después. ¿Cómo podemos apoyar a esas personas que reciben ese diagnóstico? Bueno, uno de los aspectos más importantes es que la persona que va a empezar a tramitar pues este camino de la enfermedad sepa que hay presencia de los demás, ¿cierto? En muchas ocasiones creemos que es necesario decir o hacer determinadas cosas y en realidad lo único que se necesita es la presencia del otro, porque muchas veces yo puedo estar presente para él sin decir ni una sola palabra y la persona que está tramitando sabe que está acompañado, ¿cierto? Entonces, presencia, permitirle como en uno de estos tips, permitirle la expresión de las emociones, preguntarle porque somos muy dados a quedarnos callados con las preguntas que son un poco incómodas, por ejemplo, ¿qué te preocupa? ¿a qué tienes miedo? ¿qué te asusta? ¿qué te angustia? ¿qué te hace estar triste? O sea, hablar de esas cosas que casi no hablamos y no mencionamos, eso también es importante y le facilita a él poderse conectar con lo que está sintiendo. Estamos muy ubicados en la cabecita y necesitamos conectarnos con el sentir. Permitir también que haya actividades, digamos, protectoras de la salud mental, entonces recordarle a ese paciente, estar enfermo ya es una ocupación, ¿cierto? Pero tratar de que la persona no esté solo enfocada en la enfermedad, que pueda tener algunas actividades adicionales, que nos aporten, digamos, una información distinta a la que ya tienen, porque es como si el psiquismo se queda como detenido en el tiempo con una información específica, que lo que hace es que nos empieza a hacer, de alguna manera nos empieza a hacer como daño, porque a veces esa información es más desde el sufrimiento, más desde el dolor, el dolor físico y el emocional, entonces necesitamos incorporar también otro tipo de actividades protectoras de la salud mental, entonces si yo estoy acompañando a alguien, poderle decir, un ejemplo, vamos a caminar media horita, despacio, también poder permitir que hay algo muy importante que casi no lo hablamos y es el tema espiritual, ¿cierto? Somos espíritu, alma y cuerpo y las tres esferas se deben de cuidar, entonces facilitarle a la persona según sus necesidades, según su creencia, cómo puede trascender la parte espiritual, cómo puede cuidar sus emociones, su alma, sus pensamientos, entonces acá entran las actividades protectores de la salud mental y lo mismo con el cuerpo, entonces yo desde afuera poderle decir esas cosas y de pronto yo veo que la persona no está haciéndolo o no tiene ganas o no está motivada porque también es válido, el proceso es un poco, tiende como a tirar a las personas en muchas ocasiones, ya sea por dolor físico, por los síntomas del tratamiento, a nivel emocional tienden a bajar el estado de ánimo, entonces tratar desde afuera, poder acompañar, estar presente, entender eso, pero también decirle, bueno, invitarlo a la acción, al movimiento. Bueno, le invito para que hagamos una pregunta que nos manda una de nuestras televidentes a nuestro correo electrónico alodoc arroba telemedellín punto tv, ella nos escribe lo siguiente, se llama Alejandro Alzate, mi padre, a mi padre le diagnosticaron cáncer, pero solo lo sabemos los hijos, no sabemos si contarle cuál es su realidad, él es muy nervioso y no queremos que se deprima, ¿qué tan sano es esto? Esto pasa mucho, pues casi que en la mayoría de familias, es empezar como a mirar por separado a esos hijos y preguntarles en realidad cuál es el temor, el temor real a que ese padre sepa la información, porque todos tenemos derecho a saber qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa cuando tenemos algún tipo de enfermedad y tenemos todo el derecho de tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones llevan a estos pacientes completamente engañados, no, vamos a una cita, vamos a decirle algo, pero en algún momento lo que yo suelo decirle a estas familias es que hay cosas que no pueden ser, no se pueden tapar, o sea, están tratando de sostener algo que es insostenible, en algún momento alguien va a decir la palabra cáncer o va a mencionar y cómo vas, cualquier cosa puede suceder, entonces lo más apropiado es que se le pueda decir la información a la persona, pues obviamente implicada, esta información usualmente la debe decir el oncólogo, ¿cierto? O el médico tratante, para que la familia no se vea como en esa, cómo se lo digo, porque de pronto los profesionales, muchos profesionales están entrenados en cómo dar malas noticias, entonces puede ser una opción que acudan pues como al oncólogo y que él pueda acompañar este proceso y que ellos estén presentes para poder contener emocionalmente cualquier reacción, pero es importante también saber que el cuerpo es demasiado sabio, que tenemos algo que se llama sabiduría organísmica, eso quiere decir que nuestro cuerpo sabe, que es como un instinto que tenemos cuando algo no está funcionando bien con nosotros, nosotros lo sabemos, entonces muchas veces tratamos como de tapar una cantidad de información o de cosas cuando el otro lo sabe hace mucho tiempo que algo está sucediendo con su cuerpo y posiblemente no lo habla porque nosotros tampoco le damos la oportunidad de expresarlo, ¿cierto? Hay un cerco de silencio entre la familia y la persona quien está en el proceso oncológico y entonces lo que hacemos es distanciarnos a través de la palabra porque no hablamos las cosas que se deben hablar. Bueno, manera de conclusión, algo corto, un consejo de cómo compartir con familiares y amigos ese diagnóstico. Lo más como valioso es que los que están afuera pueden acompañar desde la presencia, desde esa comprensión con ese otro, desde permitirle ser y permitirle ser en toda su expresión con todo lo que está sucediendo que también es dolor y es sufrimiento para él a nivel emocional y puede que haya físico, pero también para esos amigos o esa familia. Entonces, también que los otros puedan vincularse y que hablen. Yo pienso que esta es una de las cosas más importantes, que expresen lo que se tengan que expresar, que aprovechen ese tiempo y hablar las cosas incómodas. Eso pasa todo el tiempo, no se hablan, hay que preguntar cómo estás, qué te pone triste, qué es lo que le está pasando a cada uno, no quedarse en silencio, no hacerse el fuerte porque eso nos pasa mucho, que son tragando, como se dice, y son con unas cosas acá. No, hay que expresar eso. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación y por esos consejos tan prácticos para esas personas que en este momento se enfrentan a un diagnóstico de cáncer. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya llegamos con la sección del doctor Hernando Elí. No se muevan. Estás viendo a Lodo. Y regresamos y esta vez con la sección del doctor Hernando Elí para responder a todas esas preguntas que yo sé que les inquietan a todos ustedes los ciudadanos. Bienvenido, doctor Hernando. Gracias, Juliana. Sé aquí dispuesto como siempre a compartir el conocimiento jurídico con todos ustedes y satisfacer una a una todas esas preguntas que nos han enviado a través de nuestros canales de Telemedellín Televisión. Bueno, el tema de hoy está muy, muy chévere. El reconocimiento a la paternidad. ¿Cómo podemos definir qué es la paternidad? Bueno, la paternidad es tanto biológica como legal. Entiéndase como biológica, ese hijo que nace producto de una relación padre-madre a través de su sexualidad natural que deriva de una relación de noviazgo, de amistad, de matrimonio, de convivencia, porque la sexualidad hoy por hoy es tan natural, entre comillas, que en cualquiera de esas actividades se puede concebir, se puede embarazar nuestra mujer, nuestra compañera y a partir de ahí entonces ya empiezan a edificarse los fundamentos necesarios para que en un momento dado el que nazca o su representante legal, un defensor de familia, una madre, etcétera, pueda reclamar la paternidad legal, es decir, condición de padre. Y precisamente, ¿cuándo se adquiere esa condición? Se adquiere condición de padre cuando nace la persona y la persona nace cuando sale de ese vientre materno, respira por un instante y se corta el cordón umbilical, a partir de allí se considera nacido legal y materialmente. Si la persona está, ese padre está haciendo convivencia por ese solo hecho de convivencia o si se tiene un vínculo matrimonial, sea civil o sea católico, por cualquier otro rito, por ese solo vínculo se presume que ese hijo nacido es de ese padre que hace convivencia con esa madre. ¿Y se pueden ejecutar actos anticipados para precisamente reconocer ese derecho a la paternidad? Pues la ley no lo reconoce de manera expresa, pero la doctrina, la jurisprudencia, en determinadas circunstancias se ha declarado que actos previos al nacimiento es un reconocimiento anticipado a la paternidad. Ejemplo, y para que nuestras damas lo aprendan, ese presunto padre empieza a ejecutar actos de padre, valga decir, le satisface los, ¿cómo se llaman? Ustedes que son madres, los antojos. Cuando le compra el vestido de maternidad, cuando la lleva a la consulta de esa situación de embarazo, la atención médica, le paga un seguro médico, el día del parto paga, el servicio del parto, son hechos anticipados de reconocimiento de esa paternidad. Tendrá que entonces ese presunto padre, si va a negar la condición de padre, demostrar o justificar el por qué ejecutó esos actos, que a los ojos de cualquier mortal no es otra cosa que un reconocimiento anticipado a la paternidad. Así lo ha declarado la jurisprudencia, porque la ley, de manera expresa, no lo consagra así. Doctor Hernando Elíaca, me entra como una inquietud, ¿qué pasa con ese padre que nace su hijo? Le genera una duda y quiere hacerle una prueba, un ADN. ¿Él está en su derecho? ¿Cómo puede acceder a eso? Nadie está obligado a lo imposible y nadie está obligado a las cosas contrarias a derecho. Si esa persona, ese padre, hace parte ya de una relación conyugal, bien en derecho o bien de hecho, entiéndase derecho porque se casó por lo civil o por lo católico, de hecho, cuando hace la convivencia, por ese solo hecho de convivencia se presume padre. Si él va a impugnar, lo tendrá que hacer ante un juez para que ese juez entonces autorice la prueba de ADN para que haya una coincidencia y se pueda decir, usted es el padre biológico y por lo tanto también es el padre legal, adquiere derechos y obligaciones como padre de ese hijo ya nacido. ¿Y puede pasar que la madre se niegue? ¿Se niegue a reconocerlo? No, a que su hijo, su pequeño se someta a esa prueba. Por eso se necesita intervención judicial. La intervención judicial sería como el último recurso, por eso existen las comisarías de familia, los defensores de familia, el Instituto Colombiano de Estudios Familia, que son autoridades administrativas que pueden convocar a esos dos padres en conflicto que están negando o disputándose la paternidad para que por vía conciliación se reconozca ese hijo, porque es que la condición de padre se puede hacer voluntariamente desde el momento en que nace ese hijo o por decisión judicial, pero se puede agotar la conciliación. En este país todo se puede hacer a través de la conciliación, que puede ser judicial o puede ser extrajudicial. La extrajudicial es muy sencilla, venga, cariño, amor, mi vida, mi cielo, es que a la mujer hay que tratarlas así. Ese hijo no es mío, dígame la verdad, usted me fue infiel. Todas las mujeres son fieles, yo no lo pongo en duda, pero de pronto no falta la que sí es infiel. Bueno, pues concilia. No, entonces vamos a un centro de conciliación y en el centro de conciliación tenemos que estar acompañados de la verdad. ¿A dónde pueden decir mentiras? Mentiras, sí se pueden decir mentiras, pero tiene efectos. Si usted reconoce que es su hijo, se hace el acta y ese acta se envía inmediatamente por el defensor de familia o bienestar familiar a la notaría, ya quedó reconocido como hijo suyo. ¿Cuándo podrá impugnar entonces ese acto de reconocimiento? Lo podrá impugnar judicialmente ese padre, pero el hijo lo podrá hacer en cualquier instante a través de defensor de familia. Lo invito para que leamos la siguiente pregunta que le escribe uno de sus televidentes. Ella desea conocer Marta Gómez. ¿Un padre puede negar la paternidad? Es que negarlo desde el punto de vista jurídico lo podrá hacer, pero no lo puede hacer por vía de hecho. Me explico. Si ya quedó registrado ese apellido suyo como padre respecto de ese hijo, ya no lo puede hacer por vía de hecho. Oiga, notario, bórreme ese apellido que eso no... No, 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 no. Aquí no se hacen las cosas por vía de hecho. Todo es en derecho. Tendrá que acudir ante un juez para que el juez autorice entonces el procedimiento médico-científico en hora de establecer si ese hijo es suyo o no es suyo, pero por decisión judicial. No puede arbitrariamente el padre en cualquier momento porque siendo de raza negra el hijo le salió mono y oji azul, porque uno dirá, bueno, pero ¿cómo va a ser hijo mío? De pronto los abuelos, bisabuelos, alguno era oji azul, alemán, americano y esos genes se tramiten. Entonces no es por vía de hecho, tiene que ser con intervención judicial. ¿Qué puede hacer una madre frente a un padre que no quiere reconocer a su hijo? Lo que siempre recomiendo, la conciliación. Claro que hay parejas que se aman para concebir y se odian después de concebido. Trate de conciliar, trate de dialogar. Si esto no produce el efecto, busque un centro de conciliación, busque el acompañamiento de la defensoría, del bienestar familiar, de un comisario. Si esto tampoco produce el efecto, haga lo que en derecho tiene que hacer todo ciudadano que se le niegue un derecho. Acudan nuestros jueces de familia, que son los que tienen la facultad y los mecanismos para demostrar que ese padre que se niega a reconocer a ese hijo como suyo, tendrá que reconocerlo a través de prueba científica y prueba legal. ¿Qué pasa si un hijo decide renunciar al apellido de su padre? El hijo no puede renunciar simple y llanamente porque quiere renunciar debe tener razones en derecho, valga decir, ese hijo que ya tenga una capacidad legal para disponer de sus derechos y adquirir obligaciones, lo podrá hacer cuando tenga la mayoría de edad o siendo menor de edad, existiendo un derecho de mejor valía, podrá acudir ante el defensor de familia para que esté conociendo los antecedentes, promueva el respectivo proceso de impugnación de esa paternidad, de ese apellido y se renuncie entonces a ese apellido y se reconozca al verdadero padre. No son hechos de mucha ocurrencia, pero casi, pero sí pasa. Doctor Hernando, es tu tiempo, corre, mejor dicho, uno se queda, yo sé que todos los televidentes se quedan ansiosos por seguir escuchándolo a usted. Una pequeña conclusión. Pues es que son tantas como padre, como persona, como hombre, a ver, nuestras mujeres, no peleen con ese padre que se nega un apellido, tenemos el mecanismo legal, eso sí, acote la conciliación, el diálogo, todo por las buenas, cero violencia. Y si ese padre hoy quiere decir que no, de manera irresponsable, pues le corresponde la carga, la prueba a él, demostrar que ese hijo no es de él. Acude usted entonces a la asistencia jurídica de un buen abogado que conozca derecho de familia, abogados mil, buenos pocos. Si no tiene con qué, vaya a la Defensoría Pública, vaya a un consultorio jurídico. Allí le hacen un estudiante de último año que son muy buenos, porque tienen que hacer una muy buena gestión para poder titularse como abogados. Y allí entonces se le va a dar la asesoría necesaria para que ese padre que quiere sacar el cuerpo, yo soy muy primario en la expresión, pero para que ustedes me entiendan, tenga que reconocer que el hijo es suyo, producto de qué, de un acto de irresponsabilidad, o bien de él como padre, o bien de los dos, pero ese hijo no puede ser víctima de la irresponsabilidad de dos. Y recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Hasta pronto. Chau.